Me adelanto en decirles, año exitoso para el de Torte, creo que nos faltaba, teníamos mucho tiempo de no tener tantos resultados positivos, nos faltan mucho más. Ya entregamos también la asignación presupuestaria de la primera fase de preparación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son el próximo año. Fueron más de un millón de dólares que se le entregaron a las federaciones que van a participar. Si ustedes están ganando medalla, todos ustedes están en las elecciones, o sea que ustedes son beneficiados de ese millón de dólares que se distribuyó en las diferentes federaciones nacionales. Solo estamos esperando que se nos presente la planificación adecuada, que la federación en la que dispondrá cuál es la planificación adecuada para afrontar esa competencia de la mejor manera posible.